O las que va viniendo, va encontrando escenarios en diferentes partes del mundo que son epidemiológicamente no comparables o empiezan a dejar de ser similares, con lo cual las proyecciones iniciales que eran bastante claras de lo que pasaba en Europa y lo que iba a pasar acá, empiezan a separarse cuando ocurren dos grandes cambios. La tasa de enfermedad natural diferente que hay en Europa de Latinoamérica, con lo cual hay más gente protegida de un lado o del otro con la inmunidad natural por la enfermedad y la tasa de vacunación al momento de entrada de las nuevas variantes. Cuando la variante Delta entró en Europa, los países europeos estaban menos vacunados con una tasa de vacunación bien inferior al lado de lo que ocurrió con la tasa de vacunación latinoamericana al momento de entrar la variante Delta. Entonces, ¿no es tan pesimista, Mariana? No es tan pesimista, pero también, ojo, dice que hay que cuidarse, que hay que seguir avanzando en la inmunidad porque hay muchos que se les va a vencer la vacuna, por eso el refuerzo se está poniendo a nivel nacional a los más de 50 con comorbilidades, a los que tuvieron Sinopharm una y segunda dosis una tercera. Lo mismo va a seguir avanzando para otros sectores y otros segmentos. Vamos a tener que tener, sobre todo los que ya hace seis meses que se vacunaron con las dos dosis. Y eso será, perdóname, eso será lo que pasa en Alemania porque... Hay muchos no vacunados. Ángela Merkel, escuchémosla, decía esto, dale. Dale. Ocupa el número de fallecidos también, no solo las internaciones. Estamos con Cristian Martín desde Europa justamente para ver cómo están viviendo esta nueva ola en Europa. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bueno, hay dos lecturas para hacer esto. Una, mirando, como dicen los ingleses, the big picture, la obra desde afuera y más en general y a mediano a largo plazo, se preveía. De hecho, la situación en Alemania tendría que empezar a aplacarse reintroduciendo algunas restricciones, como hizo Austria, por ejemplo, el país vecino que ya confina a los no vacunados. En el Reino Unido se preveía, viene el invierno, ya es de noche, hace rato la gente en el norte de Europa tiende a hacer una vida de interiores y eso crea más casos con el virus circulando y con las restricciones mínimas. Ahora, las van a tener que implementar, Ángela Merkel está en sus últimos días como canciller, como bien decían, no es una mujer de tirar titulares ni politizar, para nada, todo lo contrario, siempre ha sido muy sobria. Por eso que lo diga ella, preocupa y mucho, pero dijimos, se venía una nueva ola, se venía una cuarta ola, así lo dicen los expertos, así lo dice la ciencia, mucho más leve, más controlada, con más vacunas. Ahora, se tiende a reintroducir barbijos en interiores, a restringir el movimiento de los trabajadores, se va a empezar a pedir que se empiece a trabajar otra vez desde su casa, se va a incluir la tercera dosis como parte de la pauta mínima para considerarse vacunado y tal vez Alemania o Italia, como han pedido hoy cinco regiones italianas y varias regiones de Alemania, hacer como hace Austria, confinar a los no vacunados. En Austria viene resultando estos buses que van circulando por Viena, por Salzburgo, claro que sí, 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 esto definitivamente, esta cuarta ola viene desde el este de Europa, desde el norte y empieza a bajar, ya empieza a afectar lugares del norte de Italia, ya llega a Francia donde han subido las hospitalizaciones. El 70%, entre 70 y 80% promedio de los países europeos, los internados graves son gente no vacunada, y el resto son gente que ha tenido vacunas. Te quería preguntar cuál es, si tenés algún número, el porcentaje de los no vacunados, ¿es muy grande o podríamos estar pensando en una pequeña porción de la población? No, 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 los internados graves son entre un 65 y un 80% de los casos, y el resto son gente que está esperando la tercera dosis, o gente que entra en el 10% donde la vacuna no es efectiva, la vacuna no es 100% efectiva. Los números asustan a mediano plazo, no comparados con lo del año pasado, son mucho más leves. La realidad es que Alemania en su momento fue el país que mejor manejó la pandemia, tenía producción de test propias, de ahí salió la vacuna de Pfizer, desde BioNTech en Mainz, y la gente ha respetado, y sobre todo siempre hubo una baja mortalidad entre la gente mayor alemana, con testeos tempranos, no como aquí en el Reino Unido, donde se les daba el alta a los ancianos de los hospitales, se los mandaba a los hogares y seguían propagando el virus. La OMS lo dijo, pero todo lo que dice la OMS se lo toma con pinzas, porque ya sabemos lo que ha dicho la OMS. Pero que Europa es el epicentro de esta nueva cuarta ola. Se viene un invierno frío, largo, con casos, en Alemania están llegando a 70.000 diarios, porque el virus está circulando, con restricciones esto tendría que funcionar. De hecho, Bélgica empieza a pedir y Holanda usar barbijos en interiores, que son dos países con culturas muy liberales también. Lo último va a pasar con el turismo, dadas este aumento de restricciones, ¿se va a seguir flexibilizando la entrada de turistas extranjeros? ¿O se va a restringir también? Con vacunas, con pauta de vacunación completa. En el caso del Reino Unido, yo recibo mi refuerzo este fin de semana, yo tengo 50, ya se da, se incluye la tercera vacuna y la pauta completa. O sea, sin turno, vas directamente y te dan en un hombro la de la vacuna de la gripe y en el otro te dan la tercera dosis. El que no tenga vacuna va a tener una vida realmente mucho más restringida. Aplicando el pasaporte sanitario de manera estricta, como se lo hacen los países de la Europa Latina, como Italia, como Francia, como España, es el camino a seguir. Las culturas más liberales del norte de Europa, Gran Bretaña, Alemania, en cierta manera Francia y los escandinavos, por el momento se resisten, por ejemplo, a usar barbijos en interiores. Se va a tener que reintroducir y tal vez se tenga que restringir el aforo en eventos públicos o hacer como hizo la República de Irlanda, que ya puso un toque de queda en lo que es la gastronomía, los pubs. Cristian, ¿cómo toma la sociedad estas nuevas restricciones? Parecía que esto se terminaba. ¿Es un masazo anímico? Bueno, acá, por ejemplo, la gente está muy preocupada con lo que es el incremento del precio del gas. Las cuentas de gas que están viniendo son realmente altas. Y eso va un poco de la mano, porque hay gente que... Acá hay un eslogan que se ha puesto de moda, eating o heating, comer o calentar tu casa. Porque realmente las cosas han subido. Quiere decir que la gente hace vida más de interiores y con eso se propaga el virus. Por el momento no cunden las alarmas, por lo menos acá en el Reino Unido, porque se tiene mucho más conocimiento, se tienen tratamientos, pero la situación en Alemania desconcierta porque los alemanes no han vivido algo así. Pero el ejemplo que muestra Austria, hoy, por ejemplo, Toscana, Italia, el norte de Italia, los italianos muy golpeados siempre, todavía con problemas psicológicos enormes, muchos de los italianos lo que han vivido. Pero Toscana, que es Florencia, Liguria, que es Génova, el Piemonte, que es Torino, Calabria, en el sur y la región de Venecia, piden que se confinen a los no vacunados. Porque ven que en Austria empieza a dar resultados. Están estos buses que van circulando por Salzburgo, por Viena, en Innsbruck, ciudades austriacas que llevan la vacuna a la gente. Y la gente está entendiendo. Tienen que vacunarse si no van a tener sus vidas seriamente restringidas. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Siempre muy completa tu información. Un abrazo. Y para terminar, te quiero contar que en el Reino Unido tenemos inflación 4.2 anual. O sea, que empeora todo eso. Porque nunca hace mucho tiempo, hace 12 años, no tenemos casi 5% de inflación anual. Sé que en Argentina eso son monedas. Nosotros estaríamos felices con eso. Nos das un poco de envidia. Una gran envidia, Cristian. Un abrazo, Cristian. Hay un caso, este caso que viene creciendo.